JT Arcade de JT Arcade Creator Team Amigos míos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Zizeya Kotsunomidor. Y estamos aquí día lunes, ya pasando un poco toda la parafernalia de celebraciones. Tanto aquí en el Congo belga, como me dijeron que en México también fueron bastante salvajes las celebraciones. Y junto con las celebraciones que menciono se acaba el aniversario. Muchos se preguntarán, ¿qué acaso hubo aniversario? ¿Qué onda? No, si hubo aniversario muchachos. No hay que ser tan injustos, hubo varios eventos donde reclamabas un cofrecito fuera del juego y te daban premios. Tenemos esto, la lista de los deseos, donde sacas una unidad gratis, una unidad que a muchos les va a servir. Por ejemplo, los que todavía no tienen la canon de Geminis pueden seleccionarlo para obtener uno inmediatamente. Tenemos la reparación dimensional, que bueno, hoy día llega el tercer regalo. Vamos a ver qué me dan. Cajita de esto, sí. Tenemos este evento donde podemos obtener cofres de piezas de armadura, específicamente también para canon, dragón del mar, saurikido, mayura... Bueno, no es de canon de Geminis, pero cofres de piezas específicas. Una unidad entera también nuevamente, que son distintas, algo distintas a las anteriores selección. Unidad de Geminis, bueno, un dupe de canon para subirlo, libros azules, etc. Tuvimos, bueno, eventos donde dieron la skin de Shijima gratis. Creo que falta una skin gratis, ¿no? Creo que habían dicho que la skin de Orfeo de Lira iba a ser gratuita también. Invocaciones gratis tuvimos varias cosas. Tal vez no tuvo los mismos eventos que hubo en China, pero sí tuvimos celebración aquí en Global. Así que, bueno, ahí tienes que ser objetivo si fue un buen o mal aniversario. Escríbelo en la cajita de los comentarios, todas las opiniones, mientras sean siempre con respeto. Van a ser bien, bien recibidas. Y por cierto, hablando de inicio de semana, te recuerdo que vayas a recoger tus 11 fragmentos azules gratis en la tiendita de GTA Arcade. Tengo un tutorial ahí donde explico cómo hacer diferentes cosas gratis, obtener puntos GTA Arcade. Y con eso obtener premios gratis semanales como el que digo 11 fragmentos azules gratis. Eso hace que obtengas 44 fragmentos azules mensuales gratis. Y eso es casi un libro entero. Voy a dejar el link en la descripción del video. Un libro y medio azul entero. Voy a dejar el link en la descripción del video por si te interesa y no lo has hecho aún. Bueno, ya se va Oneiros. ¿Cómo te fue? ¿Ya lo tuviste? ¿Ya lo tienes? ¿Ya te falta poquito? ¿Deberías ya mañana poder casi, casi completarlo? Quiero leer en los comentarios que ya lo están terminando muchachos. Porque fueron buenas las oportunidades para obtener a Oneiros con poco esfuerzo. Así que quiero leerlo en los comentarios chicos. Cosas 40 diarias, ¿cómo van? Pero viene otra unidad que va a tener más y más importancia. A futuro me refiero a la Pandora Mariscal del inframundo. También conocida como la Pandora Rikina. Que va a llegar el 21 de septiembre y hasta el 28 de septiembre. No se va a unir al pool. Lamentablemente pasó ¿cuánto tiempo? Un mes antes que regresara más o menos. Ese es el lapso que se está dando Tencent para poner entre unidad y unidad nueva. Así que si no obtienes a Oneiros ahora, posiblemente en el mes de octubre, por ahí por el 19 de octubre, irán a lanzarlo nuevamente. Si es que mantienen ese plan de lanzar, relanzar una unidad nueva un mes después. Bueno, ¿qué tiene de interesante esta unidad Pandora Mariscal del inframundo? Bueno, en primer lugar es una unidad de soporte más que nada. Es cierto que hacen mucho daño con su básico, pero esto también depende de cuánto tiempo haya pasado en el combate. Porque mientras más contadores de serpiente tenga a Pandora, más daño va a hacer con su básico. Se va a potenciar muchísimo. ¿Pero qué son esos contadores de serpiente? Esto lo define su cuarta habilidad, donde dice que cada vez que una unidad se mueva, ya sea unidad aliada, unidad enemiga, etc. Pandora va a ganar un contador y al ocupar su básico, ella gana más contadores. Y por cada contador que ella tenga, todos tus aliados van a incrementar su ataque físico y ataque cósmico en una cantidad dependiendo del nivel que esté esta habilidad. Si ya lo tienes en nivel 4, cada unidad va a ganar 0.75% de ataque físico y cósmico por cada contador que haya. Pero además de eso, esta habilidad te define cuántos contadores máximos puedes tener. Yo lo tengo en nivel 4, 200 contadores, porque no me he visto en una situación donde los enemigos, las unidades necesiten más de tener 200 contadores. La pelea se acaba antes que se puedan acumular más cosas. Así que es eso. Ahora, su segunda habilidad también es muy, muy importante. Porque lo que hace esta habilidad ocupa 2 de energía y puede revivir a una unidad ya muerta gastando una cantidad de contadores. La cantidad de contadores que ocupa depende mucho del nivel de la habilidad. Mientras más alto el nivel, menos contadores ocupa. Y también mientras más nivel tenga la habilidad, la unidad va a revivir con una cantidad de vida equivalente al ataque cósmico de Pandora Mariscal del Inframundo. Mientras más el nivel, más el porcentaje de vida. Y esta habilidad es interesante porque revive como lo hace Hades cuando revive sus aliados. Pero si Pandora muere, la unidad se mantiene ahí. Ahora, no puedes revivir una unidad, te matan inmediatamente a ese espectro, a ese espíritu. Y el siguiente turno volver a revivirlo inmediatamente. Tiene que haber un... hay un cooldown de un turno para poder volver a hacer eso. Pero es una habilidad también que te sirve mucho para poder revivir unidades y poder ejecutar ataque. Ya que si tienes la habilidad desde nivel 3 en adelante. La unidad que revives toma su acción inmediatamente para poder atacar, para poder hacer algo, etc. Así que es una habilidad bastante conveniente. Y bueno, la última habilidad que también es de soporte hace que Pandora gane un escudo dependiendo de los contadores que tenga. Y los aliados también van ganando escudo al final de cada ronda dependiendo de la cantidad de contadores de serpiente que haya. Lo cual los vuelve más fuertes, más durables. Imagínate tener una Pandora con Yune y con todo eso. Ahí es una locura, la verdad. Bueno, la pena invocar por esta unidad. Yo diría que si al menos hacer 40 diarias, si es que te la perdiste la primera vez. Si te faltan pocos contadores, etc. Nosotros sabemos que ya no va a haber unidad nueva este mes hasta el siguiente. Y seguramente junto con el gato de la fortuna donde va a llegar Shura Armadura Divina. Una unidad de la cual vamos a hablar en otra oportunidad. Pero por ahora, para seguir coleccionando unidades y para seguir teniendo unidades listas para poder darle libros, etc. Cuando ya sea su momento, Pandora Mariscal Rikina del Inframundo es una unidad bastante conveniente de subir y obtener. Y bueno, creo que por ahora eso es todo por el día de hoy. Muchachos, ha sido un lunes tranquilo de noticias. Todas las semanas anteriores han sido bastante violentas con nuevo contenido, nuevas cosas, etc. Ahora estamos un poco más tranquilos. Bueno, no todas las semanas tienen que ser así. Y antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a los miembros, estrategas y cabecillas. Nominación por su apoyo siendo miembros del canal. Ya que apoyan mi contenido y hacen que yo siga haciendo estos videos día a día. Gracias por su apoyo a los que son miembros actualmente. Y a los que dejaron de cerrarlo también por el tiempo que apoyaron a mi canal. Les agradezco y los quiero mucho a todos. Y con eso, terminamos el video de hoy día de hoy, amiguitos. Cuídense mucho, pasen una linda semana. Deja like, suscríbete si te gustó. Cuídense, nos vemos en la próxima. Novidor. Off. 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 Gracias.